¿Qué pasa con la educación en nuestro país? Bienvenidos a este programa de análisis y debate a fondo. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida. Hoy vamos a platicar de un tema fundamental, crucial en México, la educación, el desarrollo que se ha tenido. Y es que ahora frente a esta nueva amenaza de la quinta ola de COVID-19, pues también está la educación en juego. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay algunas entidades que de manera definitiva ya decidieron adelantar el cierre de clases, cerrar este ciclo escolar y bueno, dejar pasar un rato a ver si se calman los contagios de COVID-19 antes de regresar en el mes de agosto. Hoy le agradezco muchísimo la presencia a Yolosó Chitlis Bustamante, encargada de la rectoría de la Universidad Tecnológica de León. Bienvenida, Yolos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. También le agradezco mucho a Marco Fernández, investigador asociado de México, evaluó y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Marco, qué gusto. Hola, Magda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yolos. Hola. Vamos entrando, vamos entrando en este tema el día de hoy. A ver, México está atravesando una nueva ola de contagios de COVID-19. Ya vamos varias semanas con el número de contagios al alza. El regreso de las altas cifras de la pandemia está prendiendo las alertas al mismo tiempo en el sector educativo. Con medida para poder contener el incremento, algunas entidades optaron ya por adelantar este cierre del ciclo escolar. ¿Estamos frente a un nuevo freno educativo? ¿Será otro año casi perdido? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa en este momento. Y si les parece, empiezo contigo, Yolo. ¿Qué me dices al respecto? Creo que todavía tendríamos que esperar a ver cómo evoluciona esta quinta ola. Porque de lo que hemos observado, efectivamente aumenta el número de contagios. Pero el tiempo en que desaparece el periodo de enfermedad es muy corto. Tres días, cuatro días y la gente ya salió de la situación. Si esto es y crece rápidamente, probablemente para después de las vacaciones estemos ya en una fase de caída del número de contagios. Ojalá sea así para que no tenga otro impacto negativo sobre la parte de la educación básica y media superior. Ok, entonces ahí la propuesta es esperar antes de que se vaya a tener de nueva cuenta un impacto negativo. Permítanme hacer un pequeño paréntesis para sumar a esta emisión también a Fernando Ruiz, director de investigación de mexicanos. Primero, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, Yolo. Gracias por acompañarnos, Fernando. Y si les parece, voy retomando este comentario que nos hacía Yolo. A ver, tendremos que esperar un poco. Ahora se sabe que los contagios ya no son tan a dos por fortuna. Ya no nos pega tanto esta crisis en materia de salud como pegaba los primeros días, en donde definitivamente era un COVID más largo, en donde eran más de 15 días y demás. Sin embargo, ya se adelantaron algunos estados, Marco. Pues mira, la verdad me parece muy preocupante la decisión de prácticamente la mitad, 15 estados, que han decidido adelantar la conclusión del ciclo escolar, en particular de educación básica. Y me parece preocupante por la siguiente razón. Es cierto que ha aumentado el número de casos y como señala Yolo, hasta ahorita lo que se observa es que la enfermedad es de menor duración. Hay circunstancias muy distintas respecto a cuando fueron las primeras olas. Hoy tenemos a todo el magisterio ya vacunado. Hoy sabemos que la enfermedad se contagia por ventilación, por lo cual es imprescindible tener buenos cubrebocas, tratar de facilitar la ventilación de las aulas. Y uno hubiera esperado que los esfuerzos durante estos meses se centraran en eso para que garantizando el minimizar las condiciones de un posible contagio masivo en algún aula, se pudiera utilizar de manera adecuada el mes adicional que se alargó el ciclo escolar. Pero además de que está la decisión de 15 estados de adelantar el término del ciclo escolar, está la mala decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de no cambiar las fechas de entrega de las boletas a inicios de julio, a pesar de que el ciclo escolar supuestamente terminará el 30 de julio. Esto es un error porque obviamente de ahí ha creado desincentivos para muchas comunidades educativas, lamentablemente, para que entonces digan, pues no tienen casos y ya van a ser entregadas las boletas. Y esto, desde mi punto de vista, retrata a la luz de las afectaciones serias que se tienen en distintos áreas de la educación, en particular los aprendizajes y la caída de la matrícula, pues que la educación no está siendo una prioridad para las autoridades de nuestro país. Y que más adelante vamos a entrar en ese tema de las prioridades. Fernando, ¿qué me dices al respecto? A ver, concretamente, ¿las escuelas deben de cerrar sus puertas o se deben de esperar? Entonces, ¿a que asome la tragedia? Ya nos dice Marco, son 15 estados, prácticamente la mitad de los estados del país optaron por cerrar sus puertas. Sí, gracias. Coincido con lo que comentan. Creo que hubo una falta de previsión, por decirlo menos, por parte de las autoridades educativas, al no considerar, por ejemplo, esta incongruencia entre lo que establecen en el calendario escolar y las medidas administrativas que toman, que en efecto desincentivan la continuidad de las actividades escolares, porque además de haber hecho eso, pues no previeron ninguna disposición que permitiera a las comunidades escolares planear de antemano qué se iba a hacer durante todo el tiempo adicional que se había contemplado en el ciclo escolar. Hay que recordar que los maestros ya tienen su planeación bien establecida, saben qué temas son los que van a ir manejando a través del ciclo escolar y dejarlos, por ejemplo, sin esta orientación para saber qué van a hacer con esos días adicionales. Nos pareció una falta de previsión que está generando justamente eso, el desinterés por parte de las familias al decir, pues ya están las calificaciones escolares, pues entonces qué caso tiene que yo siga yendo a las escuelas, siga mandando a mis hijos a las escuelas. Hay que también considerar adicionalmente un elemento que nosotros estuvimos señalando desde el inicio del ciclo escolar, el hecho de que no se hubiera generado estas condiciones de seguridad en las escuelas iba a generar en las familias mucha desconfianza respecto a qué es lo que iba a pasar si continuaban yendo a la escuela. A diferencia, por ejemplo, de la ola de contagios que se dio allá a finales del mes, a finales de 2021, en donde hubo pocos contagios originados en las escuelas, en esta ocasión sí se empezaron a dar contagios en las escuelas. El relajamiento de las medidas y la falta de previsión y de establecimiento de protocolos rigurosos generó desconfianza en las familias, que aunado a este otro problema que ya comentaba mi colega Marco, pues generó esta situación que los estados utilizaron para señalar que iban a adelantar el cierre de las escuelas. Esto me parece un fracaso de las autoridades federales y estatales. Un fracaso de las autoridades de esta manera lo denomina Fernando. Y permítanme darle un dato a la audiencia. De entre 30 países con información comparable, justamente México fue el que más días mantuvo las escuelas cerradas durante esos primeros años de la pandemia de COVID-19. Estamos hablando de 250 días totalmente cerrados. Poco a poco se empezaron a abrir la posibilidad de regresar a las aulas con algunas medidas. Pero entonces, ¿no hemos aprendido la lección, Yolo? Yo creo que no. Quizá la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿se ha puesto la atención suficiente por parte de las autoridades como para estar claros de lo que pasó, de lo que puede pasar respecto a la pandemia y de lo que tendríamos que estar haciendo para que protegiésemos los aprendizajes de los niños y las niñas y que al mismo tiempo tuviésemos las condiciones para poder seguir trabajando? La posibilidad de un nuevo aislamiento suena terrible y de una manera simplista podría llegarse a tomar una decisión así. Espero que no, porque la crítica ha sido bastante fuerte a este dato que acabas de mencionar, lo prolongado del cierre en las escuelas que tuvimos en México. ¿Qué ha seguido la necesidad que tienen niñas y niños de COVID? Sí, claro. Y que, por supuesto, al mismo tiempo, era un problema grave y tiene consecuencias adicionales, ¿no? Entre el rezago educativo, la deserción escolar y hasta este momento no se tiene nada claro de qué van a hacer para poder combatir ese rezago y esa deserción, Yolo. Así es. Creo que... Bien, ¿qué nos dices, Marco? Ah, perdóname, perdóname, Yolo. Continúo contigo, continuo contigo, Yolo. Creo que una de las razones serias de fondo en esto es la carencia de prioridad que el gobierno federal le está dando a la educación y que además, en este caso, se combina con ese menosprecio a lo que pasa con la pandemia. Las mismas autoridades han relajado las medidas que se tendrían que estar tomando y ahora cuando traten de hacerlas más restrictivas, pues vamos a tener nuevamente problemas. Pero si la misma educación no interesa para realmente poner atención y gente experimentada para trabajar sobre este tema, cualquier cosa puede pasar. Bien, me quedo con esto que nos comentas, Yolo, que me parece sumamente delicado. La educación no es prioridad, que era parte de lo que ya mencionaba Marco hace un rato, y el desprecio también por la pandemia, ¿no? Dos cosas que cuando se combinan pueden ser sumamente peligrosas. Marco, ¿qué opinas? Lamentablemente, para quien nos está viendo, pues sí, pareciera que a la sociedad no le cae el 20 del tamaño de la tragedia que tenemos enfrente en materia educativa. Simplemente, en el caso de la media superior, 367 mil jóvenes dejaron de estar en la media superior en comparación a cuando inició el sexenio del presidente López Obrador. En el caso del preescolar, hubo una caída en la matrícula del 13%. En el caso, por ejemplo, de los chicos, las chicas, que terminan la secundaria y tendrían que buscar seguir su trayectoria educativa, 200 mil de esas chicas y chicos, es decir, un 8% de quienes terminaron la secundaria ya no transitaron a la media superior. En el caso de los aprendizajes, solo tres estados, Guanajuato para la parte de educación básica, Nuevo León para básica y media superior, y Querétaro para la media superior, son los únicos estados que han hecho una evaluación para ver de qué tamaño es el impacto en los aprendizajes y trazar rutas de recuperación justo que va a tomar años en estas generaciones que han sido afectadas de la educación a la distancia. Hace una semana, el Banco Mundial y UNICEF... ¿No repites los estados? ¿Guanajuato, Querétaro? Guanajuato, Querétaro y el caso de Nuevo León. Y nada más para que lo veamos en comparado respecto a otros países de América Latina. Hace una semana, el Banco Mundial dio a conocer un reporte junto con UNICEF de cómo van las estrategias de las afectaciones educativas en la región y qué están haciendo los países para atenderlas. Y destaca que en este periodo, entre 2020 y 2022, con todo y la pandemia, hubo diversos países que sí desarrollaron evaluaciones precisamente para ver las afectaciones. Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Argentina. México, por supuesto que no. Y esto sí me parece que es, francamente, inaceptable. Inaceptable que no se haga más, inaceptable que no apliquen medidas. ¿Qué nos dices, Fernando? Sí, coincido que me parece indignante que intenten minimizar la magnitud de la tragedia educativa. Solamente un poco para apoyar los datos que está comentando Marco. Cuando hablan de abandono escolar, pareciera que nada más están repitiendo al conteo de los estudiantes que ya estaban matriculados, pero no están considerando aquellos estudiantes que ya estaban afuera del sistema escolar. Un dato nada más, más o menos, para entender esto. Si consideramos, por ejemplo, el tamaño de la cohorte de nacimientos de los estudiantes que ingresaron a primero de primaria, perdón, a primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en el ciclo 2019-2020, el año en que inició la pandemia. Y luego le seguimos a esta misma cohorte que ingresaron o pasaron a segundo, a segundo de preescolar, a segundo de primaria y segundo de secundaria. Vemos que hace falta 1.3 millones de estudiantes. Eso es una cantidad bárbara de estudiantes que tenemos que visualizar, porque no estamos hablando únicamente de aquellos estudiantes que ya no se registraron en el ciclo escolar siguiente, sino ya teníamos estudiantes que ya no habían estado en el ciclo escolar. Y esto me parece que cuando hablan y cuando no aclaran a qué se refieren, de dónde sacaron esos datos de los 500.000 personas que abandonaron, me parece que es un intento deliberado de ocultar y minimizar la situación. En el caso del aprendizaje, Marco lo ha dicho muy claramente, nosotros hicimos una investigación representativa para zonas ubicadas en zonas de alta marginación, donde identificamos una pérdida de aprendizaje brutal igual que tampoco vemos que esté siendo reconocida ni tampoco se estén estableciendo medidas serias. Hay una respuesta burocrática ante el problema que no es ni lo suficientemente profunda ni lo suficientemente adecuada para la situación que estamos viviendo. Díganme una cosa, porque justamente por segundo año consecutivo y ya que estamos hablando también de aprovechamiento escolar, más adelante vamos a profundizar en el asunto, pero bueno, me queda claro, por segundo año consecutivo la Secretaría de Educación Pública ya dijo que no van a reprobar a nadie, que nadie de nivel básico se puede reprobar en estos momentos. ¿Esa es una medida acertada, Marco? Mira, yo creo que el problema es nuevamente que la autoridad no entiende de la evidencia en materia educativa. ¿A qué me refiero? Por un lado, es cierto que hay evidencia que muestra que si tú repruebas a un chico y le haces repetir el ciclo escolar, hay una probabilidad alta de que ese chico eventualmente abandone la escuela. Y la lógica de no reprobar en el caso de la autoridad es bajo el argumento de que la pandemia afectó aún más precisamente las oportunidades educativas, reprobar a un chico todavía complicaría la situación en esta materia. Sin embargo, y ahí es donde otra vez la autoridad es omisa, en vez de poner sobre la mesa entonces una propuesta específica de acompañamiento, ahí sí direccionado a estos chicos que los maestros están encontrando, que no están aprendiendo lo suficiente y que es una simulación que lo pasas al siguiente grado escolar, ese chico, si no recibe ese acompañamiento particular, lo que va a pasar es que las deficiencias educativas se van a ir acumulando, los conceptos más complejos no los va a poder aprender de manera adecuada y sí, va a terminar desesperándose y tirando la toalla y abandonando la escuela. Entonces, no es decir yo paso a todo el mundo y ahí se acabó el problema. Eso es simular y no atender la emergencia educativa. Simular y no atender. A ver, déjenme retomar estas dos palabras para darle paso también al siguiente bloque. del cierre de escuelas a la educación a distancia. Todo este tiempo que los chavos se tuvieron que ir, que estamos hablando de casi 1.500 millones de estudiantes, 84% del total en el mundo dejaron de ir a clases de manera presencial, tuvieron que adaptar distintos modelos, modelos a distancia y en México, pues en México solamente aplicó el Aprende en Casa, ¿no? El Aprende en Casa más sumado a este tema del si los pasas, si no los pasas, sumado al tema del rezago educativo, ¿qué combinación tenemos, Fernando? Un cóctel bastante complicado porque la inequidad que se tuvo en el diseño de Aprende en Casa, que fue una respuesta de corto plazo positiva, bajada fundamentalmente en la universalización de los contenidos, pues resultó ser muy, muy, muy negativa y presencial cuando ya lo extendimos como una solución de largo, de largo, de mediano plazo porque justamente el tema como nosotros lo identificamos en la investigación que realizamos el año pasado, es que los niños dejaron de tener interés en esta dinámica de aprendizaje en casa que pronto se volvió en una oferta homogénea para una cantidad de estudiantes que necesitaban otro tipo de estímulos para el aprendizaje, ¿no? Fue heroico ver cómo los maestros hacían malabares para ir a buscar a los chicos, generar cosas novedosas para atraer su atención, pero la verdad es que dejaron de prestar atención y esto se convirtió justamente en una de las causas del enorme rezajo educativo que se estuvo generando. Hay que recordar que el abandono escolar no solamente es generado por condiciones económicas, cuanto más edad tiene el niño tiene más importancia las razones económicas, pero los chicos que están en primaria, por ejemplo, el abandono siempre estuvo relacionado más con las condiciones académicas, es decir, cuando el niño no pasaba de grado, cuando no entendía, cuando tenía este conflicto de decir que reprobaba materias, esa era la causa del abandono y este es el que se está incrementando y que probablemente esté detrás de esta situación en donde nos platican muchos maestros que los alumnos, una parte importante de los alumnos están dejando de, están faltando mucho a las escuelas, están dejando de hacer las tareas porque la escuela está dejando de ser relevante para ellos, no genera los aprendizajes ni la emoción que está detrás de un proceso de aprendizaje y eso me parece que no se ha logrado rescatar justamente con la repertura de las escuelas, entonces, la inequidad que se generó en la educación a distancia se continuó con la repertura de las escuelas aunado con la desconfianza por una repertura poco planeada. Fernando, me parece que tocas un punto crucial, la desigualdad que se generó con la pandemia, Marco, fue muy evidente, o sea, hubo hogares en donde en definitiva tenían el acceso a un dispositivo, tenían la posibilidad de estar conectados a internet, de estar tomando estas clases a distancia, algunos maestros de plano lo que hacían es, bueno, yo me encargo de conectarme con ustedes para poderles estar dando algún proceso de regularización para los que no tenían de pronto la oportunidad solamente se quedaban con el aprende en casa, algunos ni siquiera eso, algunos no tenían el acompañamiento tampoco de un adulto para estarlos llevando de la mano durante este tiempo que tenían que pasar enfrente de la televisión y seguramente en comunidades muy remotas pues a duras penas escuchando el radio y de pronto ni siquiera los contenidos de aprende en casa eran claros de en qué horario se tenían que transmitir y cómo era que te tenías que sumar este proceso de educación, realmente fue complicado y las desigualdades quedaron a flor de piel es que con toda franqueza la estrategia de aprende en casa fue un desastre y hay que decir las cosas como son primero ante a la emergencia inmediata hicieron hicieron un pegote de programas de distintos países para tratar de salir del paso en lo que terminaba el ciclo escolar dos mil veinte después hacen programas para tratar de hacerlos con más cuidado pero pues nosotros dimos seguimiento a los programas y la calidad era diversa ¿por qué? porque incluso la velocidad con que algunas clases se daban era tan rápida yo obviamente pues la lección es unidireccional lo básico que es la retroalimentación de un maestro de una maestra cuando uno no entiende un concepto es decir levanta la mano en el salón no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo toda esa parte de que un buen docente trata de ir atendiendo dudas atendiendo a los que a veces se quedan atrás y demás nada de eso se hizo y lo peor del caso y es lo que a mí me da mucho coraje con toda franqueza a ver casi todos los que pudieron hacerlo de conexión fue con esto con el celular y rásquese con sus propias uñas trate cada familia de tener los datos y de ver cómo le hacían porque justo cuando se hizo los primeros estudios de ver cómo se estaba atendiendo la emergencia porque en Colombia si llegó el gobierno colombiano a un acuerdo con el señor Slim y su empresa claro le pagan un dinero y los contenidos de las plataformas educativas de Colombia se podían bajar de manera gratuita para los celulares y demás nada de eso no hubo acuerdo con ninguna de las compañías que proveen el internet o sea tenemos en verdad o sea uno va viendo la cadena de acciones y es una tras otra la negligencia y hoy estamos todavía en tratando de ver qué hacemos para atender la emergencia pero la autoridad se comporta como si no hubiera habido una afectación mayúscula derivada de la pandemia y se pone a discutir por ejemplo los cambios curriculares cuando lo que no discute en absoluto es qué va a hacer para atender los problemas a los que hemos hecho referencia en la mesa no tienen estrategia para el abandono para la caída en la matrícula para la caída en la transición para medir los aprendizajes afectados y una ruta de recuperación me quedo me quedo con esta parte Marco y permíteme sumar de nueva cuenta Yolo estuvimos teniendo ahí unos una serie de problemas con el internet Yolo dicen que la tecnología no tiene palabra de honor Yolo pero qué gusto que ya estés de nueva cuenta con nosotros y retomo justamente esta parte esta parte de la conversación gracias ya estás aquí Yolo y te escuchamos perfectamente retomo esta parte de la conversación con Marco para escucharte Yolo nos dice Marco a ver hay una cerrazón lo sintetizamos de esta manera una cerrazón por parte de las autoridades para trabajar con la iniciativa privado por lo menos así lo manifestó en medio de la pandemia de COVID-19 con todas estas desigualdades que quedaron al descubierto chavos que podían tener la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías para tomar sus clases otros tantos que definitivamente no fue así nos dice Marco no hubo no hay hasta este momento una estrategia para saber qué va a pasar con el abandono escolar para poder medir todos estos conocimientos perdidos para poder tener una ruta de recuperación en fin qué nos dice Yolo bueno que quizás esto se ve de manera más dramática en básica y en media superior en superior no estamos teniendo un problema tan grande estamos en una recuperación de los estudiantes que habían desertado durante la pandemia pero ha habido una actividad intensa de recuperación en muchísimas universidades aun cuando el porcentaje de jóvenes que abandonaron fue menor por el otro lado lo que sí es preocupante es que qué vamos a recibir de estudiantes en los próximos siglos si los que están ahorita en media superior hicieron ese nivel de noche porque si siempre tenemos problemas con los estudiantes que llegan con grandes deficiencias ahora el examen de colocación que nosotros tenemos en la universidad solo nos sirvió para preocuparnos porque los resultados que obtuvimos con los jóvenes fueron más bajos que lo que en ciclos escolares anteriores habíamos tenido eso habla de que vamos a tener que implantar medidas drásticas de regularización de recuperación de conocimientos y aprendizajes porque de otra manera lo único que va a ocurrir es que en el segundo o en el tercer cuatrimestre que es la forma en que estas universidades trabajamos vamos a tener pérdida muy significativa de estos jóvenes a los que se les permite entrar pero que vienen en tan malas condiciones que no van a poder sobrevivir el ritmo que se tiene en la universidad y cuántos años más vamos a estar así porque los que vienen de secundaria y pasan a medida superior traen esos claro que que interesante lo que nos estás mencionando Yolo y me quedo con esta parte para retomar tenemos que hacer una Sí Yolo seguimos todavía con los con los problemas de internet vamos a hacer una pausa pequeña regresamos para poder seguir conversando me quedo con esta parte que está diciendo Yolo y que es fundamental qué va a pasar con todos esos chavos que están en educación media superior cuando ingresen a la universidad cuando se tienen niveles bajos de aprovechamiento con eso volvemos Hace un momento dábamos una cifra a ver medio millón de estudiantes que dejaron la escuela y de pronto se dice no de dónde la están sacando porque realmente el dato es un tanto irreal antes de entrar de lleno con este tema permítanme por favor retomar la conversación que también teníamos con Yolo nos hablabas de un tema fundamental y que me parece sumamente preocupante Yolo a ver qué va a pasar con todos estos chavos educación media superior que pasen a la universidad y mencionabas las pruebas que se le hicieron para saber más o menos cómo están llegando con los conocimientos a la generación que está ahorita daba miedo ¿de qué niveles estamos hablando? De chavos que no logran ni siquiera el equivalente a calificaciones de seis Entonces son muchachos y muchachas que no traen lo más elemental como para poder entrar a otro nivel que es educación superior y absorber esas oportunidades los aprendizajes y seguir avanzando Una de dos tendremos que hacer alguna acción de recuperación llegado a mencionar la necesidad de los cuatrimestres cero para poder habilitar a estos jóvenes con los aprendizajes mínimos que requieren para seguir estudiando no es fácil implementar una cosa así entonces estamos en la intención de probar con una plataforma para buscar la regularización de ellos y tratar de reducir lo más que se pueda la deserción que pudiéramos tener cuando los jóvenes no pueden aprobar no pueden salir bien de sus asignaturas y terminan por abandonar porque sienten que no pueden y la realidad es que no se les ha preparado adecuadamente desde uno o dos ciclos anteriores peor ahora con la pandemia si por si no lográbamos los niveles ahora con la pandemia pues hay una muy buena notificación pero el resultado final es que estamos con una condición que va a tardar varios años en salir el número de generaciones que se vieron afectadas por la pandemia desde preescolar en adelante y que además yo creo que aquí impera una pregunta Fernando ¿qué va a pasar también con todos esos chavos? a mí me llama muchísimo la atención y con Marco lo hemos platicado en distintos momentos en otros programas participaciones que se han tenido en donde decíamos a ver los chavos de secundaria también es toda una generación completa en la que muchos de ellos ni siquiera estuvieron un día en el plantel educativo o sea se lo tuvieron que aventar todo a distancia no tuvieron la posibilidad vaya ni siquiera de conocer sus instalaciones como se debía y a eso le sumamos la deserción a eso le sumamos el rezago es preocupante luego con estas cifras que se muestran alegres pero que están lejanas de la realidad Sí nada más para complementar lo que yo lo comenta en la investigación que nosotros hicimos por ejemplo que son evaluamos a jóvenes a niños y jóvenes de 10 a 15 años en el caso de los estudiantes de 15 años por ejemplo el 68% no pudo resolver una operación de división en mayo y en diciembre que los evaluamos y el 50% de estos chicos de 15 años no pudieron comprender un texto sacado de un libro de texto de cuarto año no lo pudieron comprender un texto que pues para la edad y para el nivel educativo pues lo deben de tener ya dominado pues estos son los chicos que están egresando que van a terminar este ciclo escolar esa es la la situación que van a enfrentar en educación media superior y me parece que también muestra la el fracaso de la estrategia que están empleando porque ¿cuál fue la solución que se planteó una educación básica? tres meses de regularización le llaman un momento un periodo extraordinario de recuperación que básicamente es el repaso de los temas del ciclo escolar anterior eso lo plantearon al inicio de este ciclo escolar que está por terminar y eso demuestra que está fracasando pues ahorita con la aplicación del examen estamos viendo que eso que eso no no resultó y no resultó porque no se trata de un simplemente con un momento asignado en el ciclo escolar para para hacer este tipo de 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 dinámicas de repaso pues me parece que no que no 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 ayuda porque lo que se necesita es un replanteamiento muy muy profundo de cómo está operando la escuela cómo los maestros están diseñando sus planificaciones diseñando sus materias es es obvio que no pueden atender en un ciclo escolar en donde el regreso fue muy fue muy fraccurado estuvo muy desagradado estuvo en una situación complicada en todos los meses del ciclo escolar no podían aplicar la la enseñanza de los contenidos tal y como estaban establecidos tenía que haber una priorización sobre aquellos aprendizajes fundamentales y me parece que no lo hicieron porque la propia C no no fue lo suficientemente enérgica en el diseño de una propuesta que pudiera contribuir con esto entonces claro creo que este es un elemento que pues ahora sí que no hay mejor evaluación que los resultados que están teniendo estos jóvenes en media superior y que pueden ser muy graves porque como les comentaba no hay que subestimar el peso que tienen la frustración académica en el abandono escolar es que en ese sentido todo esto que nos comentas de verdad sorprende aunque sí Marco te escuchamos y déjame ponerte un ingrediente más justamente voy contigo en este sentido también hay que decirlo Marco el problema educativo el problema de este rezago el problema de esa falta de aprovechamiento se viene arrastrando desde hace muchos años porque realmente el sistema educativo no ha terminado por cuajar exacto a ver creo que ahí son varios elementos primer elemento pues no es que viniéramos lamentablemente de un sistema educativo de excelencia previo a la pandemia la mayor parte de los niños y de los jóvenes no comprendían lo que lo que leen tenían serias deficiencias para utilizar sus conocimientos matemáticos y de ciencia para la resolución de problemas llegó la pandemia y estas desigualdades a las que hacía referencia Fernando se ensancharon el problema de los aprendizajes realmente empeoró pero aquí hay dos cosas que me parece también importante mencionar por un lado no todo es culpa de la autoridad porque tampoco tenemos una sociedad exigente respecto al tema educativo y déjenme fundamentar este punto a lo largo del último año en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey levantamos una serie de encuestas junto con Grupo Reforma entre papás y mamás que tienen hijas y hijos en escuelas públicas de primarias y secundarias en la última encuesta que se hizo en mayo los papás 80% de los papás reconocían que las clases a la distancia habían afectado el aprendizaje de sus hijos pero entonces se le preguntó oiga para poder recuperar estos aprendizajes usted estaría de acuerdo en por un lado alargar el ciclo escolar solo el 22% estaba de acuerdo alargar los horarios de clase entonces solo 22% oiga bueno vamos a tener clases los sábados 7% no lo que hay que hacer es reponerlo en el mismo horario pues 37% eso es vivir en la negación porque como dice Fernando a ver en tres meses en un periodo de recuperación extraordinario no puedes recuperar lo que tú traes afectaciones de dos años a la distancia y si los papás están conscientes de eso pero los mismos papás tampoco están dispuestos a hacer ese sacrificio de semanas más cortas de vacaciones de ver de qué manera tomar clases sabatinas y demás pues la verdad a los autoridades le sale muy barata su negligencia porque no hay una presión social no hay un verdadero valor del ejercicio de la educación y mientras no haya un costo político al presidente a los gobernadores y a los secretarios de educación tanto federal como de los estados pues podemos decir todo lo que queramos pero no van a ser acciones efectivas porque le sale costo nulo su negligencia qué buena forma de describirlo y sabes qué que lo anoto perfectamente Marco porque a ver sin una participación social activa pues difícilmente puede haber una política pública que realmente dé resultados o sea se puede poner el presidente el mundo entero de cabeza pero si realmente la sociedad no está participando de manera activa pues no van a funcionar las cosas puede haber las políticas al interior de una escuela puede haber este cambio en el modelo educativo y si no llevas a los a los chamacos a la escuela bueno pues qué es lo que se puede esperar en ese sentido cómo se va a lograr un mejor aprovechamiento eso me lleva a entrar al siguiente al siguiente bloque Yolo a ver cómo podemos recuperar la educación qué tenemos que hacer Marco ya pone este ingrediente fundamental la participación social sin ella no vamos a llegar a ningún lado pero hacia dónde vamos cómo mejorar el panorama sombrío que hoy tenemos enfrente creo que necesitaríamos entrar en un periodo de tiempo especial es preferible un ciclo escolar completo dedicado en cada nivel a atender las deficiencias que se vienen arrastrando y empezar de nuevo sé que es una propuesta muy loca pero me parece que mientras no cambiemos el modelo los contenidos y entremos a una educación más funcional que lo que tenemos la única posibilidad de hacer algún rescate sería si contásemos con un ciclo escolar completo de otra manera los jóvenes las niños van a recibir una barnizadita con la que los docentes y el sistema se va a quedar muy tranquilo de que ya hizo el esfuerzo de recuperar conocimientos y aprendizajes y ya los estudiantes pueden seguir adelante y es una tomadura de pelo porque además si los niños vienen de todo el siglo anterior o de todo el nivel anterior que está bien cierto sin lograr los aprendizajes necesarios en parte es porque la relación de enseñanza aprendizaje mediada por los docentes en ese nivel no está siendo eficiente los docentes no están logrando que los niños aprendan siguen dando clase pero no se aseguran de que los niños aprendan y además no se puede reprobar a nadie entonces vamos generando un retraso del logro académico desde preescolar por lo menos de primaria ¿cómo vamos a recuperar eso? con tres meses nunca y que además es la falta de continuidad porque me queda claro y eso no nada más es de este sexenio cada que llega un nuevo sexenio vuelve a borrar toda la estrategia educativa que se tiene por interesante que pudiera haber sido por detalles buenos que tuvieran las administraciones anteriores no todo lo que huele al pasado apesta así que se quita se hace a un lado y se continúa implementando nuevas cosas pues ni siquiera dando la oportunidad de ver cuáles son los resultados que se están teniendo con los planes aplicados ¿no es así Fernando? sí coincido totalmente un ciclo escolar de emergencia un ciclo escolar especial un ciclo escolar extraordinario me parece que debe ser el marco que nos puede permitir crear condiciones diferentes para atender esta situación esto esto debe permitiría por ejemplo construir una normatividad que permitiera mandar mensajes más claros porque la autoridad parece actuar de forma inercial y luego emite con los instrumentos típicos que ha venido utilizando durante décadas que es a través de los acuerdos secretariales que son respuestas burocráticas ante una realidad que lo rebasa pero que parece que ellos no son incapaces de romper los maestros tampoco están entendiendo esta situación hay una brecha entre lo que la autoridad federal piensa que debe ocurrir lo que las autoridades estatales pueden realizar y lo que finalmente los maestros realizan en sus aulas yo creo que necesitamos medidas drásticas no me parece para nada descabellado lo que plantea YOLO me parece que esto nos ayudaría a justamente volver a reconstruir de una forma diferente las relaciones que son propicias para el aprendizaje donde los maestros dejen de de intentar a capa y espada aplicar como el plan el plan y programa de estudios así como está contemplado y se dediquen justamente a lo fundamental en donde recuperen las experiencias que los maestros perdón que las familias tuvieron a distancia porque muchas familias tuvieron que involucrarse de una forma mucho más importante en la adecuación de sus hijos porque los tenían en casa parte de eso está todavía vigente las familias entienden lo importante y lo difícil que es por ejemplo que un estudiante aprenda de una forma como lo hacían cuando estaban con los maestros y me parece que hasta allá debemos ir medidas extraordinarias para una situación también atípica pero entonces hasta cuándo va a ser prioridad la educación del país Marco a ver se presentaba este plan educativo del gobierno federal que realmente parece que de pronto educativo no tiene nada porque se refería más al asunto de la federalización de las plazas de maestros pero que me dices Marco hasta cuándo va a ser una prioridad en la parte educativa en México El fin de semana pasado terminó la reunión de autoridades educativas con la Secretaría de Educación Pública y firmaron un acuerdo que se dio a conocer ya en el Diario Oficial de la Federación uno lo revisa y además sabe los reportes de lo que ocurrió en esos días de reunión y es increíble que en una sociedad democrática no nos podamos hablar con la verdad o sea que las distintas autoridades vayan pongan powerpoint y no haya ningún espacio para preguntas y respuestas de los propios secretarios de educación de los estados pero que los propios secretarios de educación de los estados permitan ser callados permitan que no levanten la mano y decir a ver perdón respecto a estas medidas que son vagas cómo lo vamos a precisar cómo vamos a hacer por ejemplo la estrategia para atender a los miles de jóvenes de niñas niños que abandonaron la escuela no nos digan nada más que vamos a hacer esfuerzos qué quiere ser eso cómo vamos a ir a coordinarnos con los supervisores y los directores de planteles de por ejemplo de las primarias y las secundarias para ir a rescatar a esos jóvenes oigan dónde está el presupuesto para poder tener estas tutorías focalizados a quienes más lo necesitan no andar dando las becas sin ton y son porque ahí está que las repartieron con fines electorales no con fines educativos y con todo y becas antes de la pandemia se les venía cayendo la matrícula de la media superior y después se les terminó cayendo todavía peor por la pandemia ese es el grado de negligencia que tenemos y tenemos que hablarlo con todas sus letras o sea ya basta de la simulación ya basta de lo políticamente correcto porque le está saliendo muy caro a esta generación nuestro silencio nuestro acomodo de tratar de quedar bien con la autoridad y decir ay no es que no vamos a ser críticos no a ver compañeros no nomás es ser crítico es poner soluciones sobre la mesa ejemplo nosotros en el TEC de Monterrey desde el año pasado con en el caso de Nuevo León dos mil doscientos ochenta y cuatro de nuestros estudiantes han dado tutorías en matemáticas y en la parte de comunicación a ocho mil setecientos jóvenes de la media superior pública de Nuevo León eso es ponerse a trabajar no nomás bla 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 nosotros ayudamos a Nuevo León y ayudamos a Querétaro a hacer su evaluación diagnóstica de la media superior porque no nos íbamos a quedar sentados viendo cómo está el tsunami y solamente siendo testigos de que se hunde el barco educativo y no se hace nada hay autoridades y si lo reconozco por ejemplo Guanajuato y no porque esté yo lo aquí pero si reconozco que Guanajuato hizo su propia evaluación fue con el Banco Mundial e hicieron su evaluación de la parte básica están tratando de hacer su estrategia de recuperación de aprendizajes qué esperan los demás estados si la federación ya de plano agarró la concha y no va a hacer nada y la señora Delfina ya está más preocupada en irse a una candidatura en el Estado de México no podemos ser negligentes con los millones de jóvenes y niños que están en nuestras escuelas por eso es el reclamo bueno a ver ya lo que no lo que Natura no dio Salamanca no prestó en el caso de la educación de la Secretaría de Educación Federal y la de los estados dónde están las autoridades de los estados que son responsables en esto estamos hablando estamos hablando Marco de 32 estados estamos hablando de una negligencia que puede terminar pasándole la factura a toda una generación en el futuro permítanme hacer una pausa y vamos a regresar ya para entrar a este bloque de conclusiones porque sin duda la educación tiene que ser prioridad ya estamos entrando en nuestro bloque de conclusiones desafortunadamente todo siempre llega a su final y únicamente vamos a tener un minuto para poder cerrar con un comentario si les parece empiezo contigo Yolo que nos dices cómo podemos concluir hacia dónde va la educación ya mencionabas parte de lo que se tenía que hacer pero de manera inmediata ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que cuidar la responsabilidad de todos los que formamos parte del sistema educativo porque se puede hablar de las autoridades educativas de cada estado si hacen o no hacen pero también están involucrados los docentes en todos los niveles ellos se dan cuenta de las deficiencias que pasan los niños de un curso a otro o de un nivel a otro también ellos tienen su parte de responsabilidad y tampoco están teniendo una reacción propositiva que busque resolver el déficit por lo que están quedando los estudiantes en cada uno de los niveles primero por el déficit histórico que se ha venido arrastrando en este sistema educativo pero también ahora por el efecto extra de la pandemia creo que se necesita una acción coordinada de responsabilidad de todos los integrantes del sistema educativo una participación activa muchísimas gracias Yolo Fernando si yo creo que lo que necesitamos es un cambio de estrategia federal creo que es necesario un pacto educativo ahorita que ya la corriente predominante del partido en el gobierno pues tiene más presencia en las entidades federativas lo cual hace factible construir un pacto educativo que permita generar decisiones diferentes nuevas innovadoras y ambiciosas como por ejemplo esta definición de un ciclo escolar de emergencia que sirva de marco para tomar decisiones mucho más ambiciosas en torno a cómo construir un movimiento social que permita revertir el abandono escolar donde se construya una nueva estrategia para que los maestros no solamente tengan algún par de meses para la recuperación del aprendizaje sino que se reestructure y se modifique toda la forma como están enseñando a través de todo el ciclo escolar me parece que eso es muy importante y también nuevamente que cambien la forma como está diseñado el presupuesto que es uno de los instrumentos de política pública mucho más importante y que están mandando señales contrarias a lo que hemos estado indicando y no invirtiendo y concentrando todo en programas en programas que fueron diseñados antes de la pandemia y que parece ser que siguen con esta idea de que todo se va a resolver concentrando dinero para obras de albañilería y dándole dinero y becas a los estudiantes que me parece que es muy loable pero no podemos estar siguiendo y tirándole a esa estrategia las prioridades insistimos en eso cuáles son las verdaderas prioridades para el gobierno federal marco un comentario final a estas alturas yo creo que pensar que va a venir un cambio del gobierno federal es solo un buen deseo porque no hay ninguna señal de eso que vaya a ocurrir y por lo mismo por el realismo que se necesita y la exigencia que se debe de hacer la solución si está desde los estados hay diversas entidades que han comenzado sus gobiernos el año pasado que están por comenzar en este en este año o sea porque no se le exige a las nuevas autoridades donde está la autoridad de sonora donde está la de sinaloa donde están la de los distintos estados que están arrancando sus gobiernos y que realmente asuman su responsabilidad en la administración de los servicios educativos y tengan el liderazgo para poder mover sus comunidades educativas para atender la emergencia pero para que eso ocurra si yo la verdad creo que he fracasado junto con mis colegas de distintas organizaciones de sociedad civil y de la academia en ser efectivos para realmente movilizar socialmente las prioridades a la educación se ha intentado por distintas formas y uno observa recurrentemente no solo las encuestas sino la falta de acciones yo no veo la protesta allá afuera para exigir mejor ciclo escolar yo no veo la la la